El defensor Germán Mera realizó la primera práctica a la par de sus nuevos compañeros en Junior de Barranquilla Bueno, los muchachos que vienen nuevos se tienen que adaptar rápidamente porque no hay tiempo de esperar Si están acá es porque se necesitan Y después, bueno, todos los semestres están saliendo jugadores importantes Y nos hemos levantado siempre, hemos estado bien Así que, bueno, esperemos que este semestre no sea la excepción Que el equipo nuevamente juegue bien y que saquemos los resultados Hoy en día la dinámica de los jugadores de salida y entrada es muy normal cada seis meses Estamos en un fútbol ya muy dinámico en eso Entra uno, sale otro Por eso yo digo que la importancia de que los chicos nuevos que vengan se adapten rápido Porque se necesitan y vienen en puestos que realmente son necesarios Mera es una de sus fortalezas, es el jugador aéreo Entonces esperemos que nos ayude en ese aspecto Nosotros hemos corregido bastante el semestre pasado el jugador aéreo Si bien en algunos partidos más contra Tolima nos costó un par de goles Pero no quiere decir que a nosotros todos los partidos nos dan goles de cabeza Con Mera obviamente vamos a ganar por estatura Porque es una de sus características Tanto en defensa como en ataque Arriba El del emperiodito también bueno son buenos jugadores con bastante experiencia creo que vienen a aportar lo mejor de ellos y bueno a pesar de nuestras bajas creo que ellos vienen a dar lo mejor y ayudarnos a ser campeones bueno primera vez que juego con él que lo veo todavía no he tenido la posibilidad de establecer una conversación con él pero bueno si es la posición de él ahí donde va a jugar creo que nos llevaríamos muy bien porque es un jugador bastante rudo y que sí como mi amigo Rafa Pérez creo que encontrará un buen respaldo reparemos bien la máquina Brazo bien le meto un poquito más de movilidad lanzamiento de pierna ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!